Hoy tocó en Runaterra.ar, digo en lorreport.com, vale, ¿qué tenemos por acá? Uy, está lindo ese, ¿no? Coste 2 de Padre City, 1-2 Skip King of the Rift, con evasión Para jugar, da igual jugar, escoge uno de dos cartas que no sean campeones De la mano de tu enemigo y las capturo ¿Cómo es esto, Ramón? ¿Cómo es esto, Ramón? Que no sean campeones, o sea que será tipo manifestar O sea, tipo que te manifiesta la mano, o sea, no te la muestra, ¿no? Pero te revela las cartas, o sea, te pone, o sea, si tienes cinco cartas Y uno es un campeón, te muestra cuatro, ¿no? Algo así, por ejemplo Bueno, dice que es uno de dos, ¿no? Pero eso es lo que me refiero, si le quedan dos cartas Y uno es un campeón, solo te muestra una Pero no te la revela, sino solo que te la muestra, ¿no? Me imagino, la escoges y la capturas automáticamente Verga, que asco, que vaina tan tóxica esta mierda Coste 1, The Bumble City Bursting Backpack, Ráfaga, Ráfaga Por cada Bursting Backpack que hayas jugado durante este juego Planto cuatro chimes, campanitas, en tu mazo Y cuatro hongos venenosos en el mazo del enemigo Por cada carta de estas que hayamos jugado Verga, y por uno de maná Crea un Bursting Backpack en tu mazo O sea, es una especie de go-hard Es un go-hard de hongos y de chimes para ti Uño, uño Mira, por cierto, creo que es el morral de Abba De Abba, o de Timo, no sé Pero parece que es el de Abba, ¿no? Tengo como color nombre Demacia, Gentleman's Duel, Duelo de Caballeros Este es el laurento Coste 3, Demacia, rápido Le otorgo un aliado, por esta ronda Más dos de vida Es aliado y un enemigo se golpean entre sí Oooooooookay O sea, es el nuevo Single Combat El nuevo Single Combat Que realmente es como Es como el hechizo de los dragones Para decks que no utilizan dragones Básicamente, básicamente Es como el hechizo de los dragones Pero que no, sin depender de los dragones Que ese hechizo ya estaba muy Ya había quedado bastante bien buffado Y entiendo que sin el Combat No, ya estaba un poquito por detrás Jonia Coste 4 Berro, que el Leviatón Su puto madre Coste 4 Capsides Lento Elemental Retira un enemigo Para incrementar el costo De la siguiente unidad De tu oponente En juego Durante esta ronda De... Para incrementar el costo De la siguiente unidad Que tu oponente juegue Durante esta ronda En dos Verga O sea, voluntad de Jonia Lento Y el siguiente dicho Que juegue en esta ronda Te lo aumento en dos Oño, está got Está got esta Está bastante got Está bastante got Está bastante got Ahora, esto es para tirar campeones Bicho pesado, ¿no? Que el bicho que al hijueputa le duela Al hijueputa le duela Porque prácticamente con esto Te aseguras de que el tipo No desarrolle más nada Habría que probarlo En la práctica Porque naturalmente Cuando retiras Bueno, sí Bueno, sí, está bien, ¿no? O sea, por ejemplo Te bajan un Swain O sea, cuando te bajan un bicho Ya a partir de turno 5, 6, 7 Ya a voluntad de Jonia Lo que hacía era retirarlo Cuando el bicho te atacaba ¿Entiendes? Esto lo hace Esto hace lo mismo Pero en lento Te lo retiro Y te aumento el coste Para que no juegues más nada Pero bueno, no sé Ahora hay que ver Qué tan viable es Sí, la chica La señorita que vimos ayer El coste 5 de Noxus 5, 5 Ataques de aliados Y efectos de soporte Se activan una vez Una segunda vez O sea, efectos de ataque O sea Efectos de ataque Como por ejemplo El coste 2 de Noxus Que cuando ataca Bufea toda la mesa Se activa dos veces O sea, que el perro Pasa a tener Pasa a aumentar Por ejemplo, más 2 De daño, ¿no? El chiquitico Coste 2 que bufea El vaina del público El de la arena Y soport Support O sea, que es Noxus Y Noxus Noxus no tiene mucho Noxus no tiene mucho No tiene mucho support O sea, mucho efecto de apoyo Es a lo que oye Efectos de apoyo Ataques aliados Y efectos de apoyo Se activan una vez adicional No hay mucho O sea, esto es más como Para Yonia, ¿no? O sea, esto en Yonia Por ejemplo Con Lulu Ahí sí te digo yo Que a su puta madre Pero en Noxus Yo les dije Yo les dije Que esta cartita Que va a tener Algún tipo de bug Sobre la mesa Porque Como era una maestra O sea, la uncia Una profesora Tenía que ir por allí Seguramente Se activan dos veces Ahora Hay cartas En Noxus Que por ejemplo Cuando ataco Si golpeo al nexo Duplico mi daño Por ejemplo O sea, si duplico El daño que recibe El nexo Del rival Esto Reactiva ese efecto Cuando el man ataque Va por allí Porque entiendo que es eso Lo que está buscando Algún tipo de combo Con cartas que Porque Noxus Si tiene eso Cartas que tienen efectos Al atacar Pero soporte casi que no Con Asir Todos los soldados Pero Asir Tendría que atacar Asir tendría que atacar Mi amigo con Taric Sí, Taric también Pero claro El tema es eso Que Taric Históricamente Nunca se ha visto Con Noxus No sé Hay que verla en acción Porque está en una región Que no furla tanto En ataque sí Pero no en apoyo Bueno, este es uno De los que vimos ayer Coste 4 Élite What the fuck Élite de Churima Qué carajo Élite de Churima 4-4 General of General of the Dunes General de las Dunas Amanecer O cuando activas Otro amanecer Gano Le otorgo Permanentemente Al Le otorgo Permanentemente Vulnerable Al enemigo más débil O cuando activas Otro amanecer Pero papi ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué élite? O sea, yo entiendo Que esto Esto es para apoyar Esta versión De Leona Con Demacia Que era originalmente La que se utilizaba De allí también Tiene sentido De que por ejemplo Justamente Hayan bufado No, hayan Creado este nuevo hechizo Iba a decir Bufado Al golpe singular Pero es esto De allí De allí De hecho Porque esto está raro Si es élite Es porque quieren Quieren dirigirlo Hacia ese arquetipo Pero élite ¿Por qué élite? Que hay aquí Que no Que me estoy perdiendo Que no estoy viendo En este preciso instante ¿Por qué élite? Está acá Élite Otro élite Churima Otro élite Se roba otro Y es élite Coño hermano Eso es ese bien Coño Esto es bastante consistencia O sea que Verga O sea robamos En turno dos robas Al viejito Al herrero Después baja este bicho Este bicho te roba Otro bicho Coste dos Lo baja Y así vas Y así vas Pero claro Este bicho te pide Que la carta Ten Que uses cartas Con amanecer ¿Sabes? Coño aquí Aquí está Aquí está Esto está Extrañísimo Lo que pasó Es amanecer Con Churima O sea no tiene Esto está raro O sea Estoy élite Estoy élite De Churima Y amanecer De Churima Esta carta no tiene sentido Por ningún lado No hay ¿Qué hay? Hay sinergia Hay sinergia por ahí Este me gusta más que el otro O sea este funciona por sí solo Próximo campeón Es probable Pero Pero ahorita O sea pienso en ahorita ¿No? ¿En dónde metes tú esta carta? O sea yo estaba pensando En esta Yo estaba pensando O sea veía esta carta Y estaba pensando En Leona con Demacia Hasta que me acordé Que esto es Churima Hasta que me acordé Que esto es Churima Y que Leona Leona no tiene nada que ver Con esta mierda No sé Está raro Long Lee Chimesline Coste 2 De Islas de la Sombra Mira loco Es un bichito de Chimes De los seguidores de Bardo Pero espectral A su puta madre Coste 2 2 3 Cuando otro aliado muera O Cuando se active Último aliento Planto 4 Chimes En Tu más What a Fuck loco Ahora Chimes en Islas de la Sombra Que se está bien El cap Bueno A Bardo le sale el culo Porque Bardo como es campeón de Runterra Puede meter cualquier bicho Ahí en su más Y no está mal Porque es un blocker Te sirve que se muera Se bufean los en la mano Que son los ricos Y tienes un buen bicho Tienes un buen Un buen Un buen costeo Para que caigan curvas Turno 1 Beard Turno 2 Papito Papito Lonely Chimesline Si Bueno Esta si tiene sentido Porque el Bardo puede meterla en su más o sin drama Pero estos dos no los veo A menos ahorita Después Con calma Habrá alguna idea por allí Pero aquí está Costa 3 Aguas turbias De Islas de la Sombra Disculpen Watery Grave Gente confirmaron a Grave Lento Lo que les dije Tenía que matar Aniquilo 6 cartas Ah no Su puta madre Aniquilo 6 cartas Del fondo Del deck del rival Coño pero 6 cartas Son 6 cartas papá A ver Al principio es una tontería Porque 6 cartas No debería robarlas Nunca el rival O sea El rival nunca sacara 6 cartas Pero Este Con papito Mokai Lo mandas para la mierda Con Mokai ya evolucionado Cuando estás a punto ¿Sabes? Mandarle todo el mazo al rival La verga del mazo al rival Lo mandas para la mierda Lo mandas para la verga Con esta carta Pero aún y sin Mokai Aún y sin Mokai Está buena ¿no? Pues son 6 cartas O sea por 3 de maná Le estás quitando 6 cartas Supongamos que robaste las 3 6 7, 8, 9 de maná Son 12 Saquen las matemáticas 13, 14, 16, 17, 18 Guau, nada Casi Casi que la mitad del mazo Guau, nada Casi que la mitad del mazo Se lo mandas para la mierda Por 3 de maná Vergación No tiene nada elemental Esta carta rey Que tiene elemental Un monstruo marino Nada Ahora 18 cartas eliminadas La mitad del mazo Se lo mandas para la verga Y más rico aún Va a calibar Que valga 2 Que te la duplique Serafín Y lo mataste Mataste al tipo Lo mataste No entendí el hechizo Coste 1 Que no entendiste El hechizo coste 1 Es fácil Es un gohard Un gohard de honguitos Y de chimes Por cada Bursting backpack Esta carta Que juegues Durante el juego Planto 4 chimes En el deck En nuestro deck Y 4 honguitos En el deck del rival Creo otro Bursting backpack En tu mazo Un gohard De honguitos Y de chimes Básicamente Pero que va aumentando Porque dice Por cada Bursting backpack O sea que cada vez Que los lances Le vas metiendo Más y 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 la idea Es duplicar esta mierda Y más Y más Y más Y poner el vendedor De hongos Coste 3 Y más Y más Y lo duplicas Y lo tiras Y lo tiras Y bueno Y el tipo se corta Por una manada Y más Y más Y más Y duplicarlo Y más Y más Y más Y lo matas Lo matas Solo con la carta Costume Lo puedes matar Solo con esta El tema es conseguir Las otras copias De la carta De repente Hasta con predicción Se puede jugar Por ejemplo Están rotas Estas cartas Estas rotas Estas rotas Estas buenas Necesito verla en acción Necesito que alguien Consiga un combo No le encuentro lógica A estas dos A pesar de que Estas están muy buenas Bueno Las dos realmente Estas están gotas Pabarritos Estas rotas Estas mierdas Estas rotas Estas porquerías Y ya Estas estuvieron buenas Las cartas De hoy Las cartas Estas estuvieron muy buenas Estas rotas Estas ostras Gracias.